Si le dices a un niño que un ratón va a venir a recoger su diente mientras duerme y a darle un regalo a cambio, te va a creer. Si evidentemente le dices que Papá Noel o Santa Claus va a entrar por una estrecha chimenea tras ser llevado volando por renos en un trineo por el cielo y que en una noche va a repartir millones de regalos, te cree. O si le dices que tres reyes magos que vienen de Oriente también en una sola noche van a llegar a los hogares de millones y millones de personas en muchos países, te cree. También si le dices que hay monstruos debajo de la cama o en el armario. O si le dices que los muñecos y los juguetes tienen emociones o vida propia. O que los deseos pueden hacerse realidad simplemente soplando las velas de una tarta o de un pastel de cumpleaños. Pero también, y esto es lo más importante y es el núcleo de lo que te estoy comentando, si le dices a esa niña o niño que va a suspender un examen porque no es inteligente, es muy probable que te crea. Si le dices que se va a caer haciendo un deporte porque es torpe, probablemente se va a caer. Y se cae, no solo porque cree que es torpe, sino porque te quiere y cumple tu profecía. Si le dices, en cambio, que es fuerte, capaz y valiente, es muy probable que te crea y que le vaya mucho mejor. Necesitamos creer a quienes nos cuidan porque necesitamos confiar en figuras de referencia, aunque nos mientan a veces con buenas intenciones y otras con malas intenciones. El problema viene cuando esas creencias que mamamos y llevamos dentro siguen prevaleciendo cuando somos adultos. Obviamente los reyes magos, Santa Claus y el ratoncito Pérez se caen por su propio peso, pero otras creencias las seguimos sosteniendo, a las que te dicen no vales, no eres suficiente, no lo logres, no te arriesgues, no seas capaz, no pertenezcas, no mereces, no superes a nadie o no te superes, no digas, no pongas límites, no hagas o no seas tú misma o tú mismo. Cuidemos lo que decimos a nuestros hijos porque tus palabras se manifestarán en creencias y marcarán el resto de sus vidas. Pero por encima de todo, date cuenta, por supuesto, que debemos cuidar lo que te dices a ti como adulta o adulto, lo que nos decimos a nosotros mismos y que a veces no cuestionamos hasta que nuestra vida implosiona, revienta, entra en una profunda crisis. Al tomar conciencia de estas creencias y trabajar para cambiarlas, puedes liberarte de limitaciones autoimpuestas que no te dabas cuenta que llevabas encima y en consecuencia abrirte a nuevas posibilidades en tu existencia.